bienvenido a este su canal caliente tv si no estás suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el bueno mi gente el alfer jefe sigue representando la república dominicana con su historia de herdenbow ya que es un género que por vía del alfer jefe será histórico de por vida a nivel internacional local aquí vemos el alfer jefe muy concentrado lo que es el profesionalismo ya que el alfer jefe es el que representa el género llamado dembow pero le voy a mostrar esta pequeña entrevista del alfre jefe en los premios juventud aquí estamos con este hombre que vino a los ensayos de premios juventud cuando estaban pintando justo el alfa te ves espectacular bienvenidos seis nominaciones o premios juventud y además tienes una presentación como te sientes en primer lugar gracias a ella por la oportunidad estoy muy feliz estamos a nivel mundial nuestra música nuestro flow gracias por los piropos de los outfits porque realmente la estamos aplicando increíble oye te tengo que preguntar qué traes en la bolsita porque las mujeres echamos de todo no le digas por padre no le digas no lo digas no lo digas un aparato que lo que tú le preguntes él te lo contesta esto es como una lámpara ahora mismo es que ya me gustó vamos a vamos a ponerlo a prueba pero bueno muchísimas felicidades por todo lo que estás viviendo y nosotros seguimos con más adelante que ahora